A los emprendedores sociales en todas partes del mundo yo les recomiendo fundamentalmente dos cosas. Enamórate de la causa. No te enamores tanto de tu organización o de tu herramienta. Enamórate de la causa para la cual estás trabajando. Eso te va a dar una libertad y una flexibilidad única y necesaria. Y lo que hacemos es entrenamos recicladores de base. Y esos recicladores de base transmiten su conocimiento a los ciudadanos. Nosotros entendemos la basura como un error de diseño que necesitamos resolver desde el punto de vista de mejorar los diseños de los productos, mejorar los sistemas productivos y mejorar también la forma como la gente consume. Y la segunda recomendación tiene que ver con que busquen el modelo de las Certified B Corporation, de las empresas B certificadas. Es un modelo que les va a dar mucha solidez en términos de garantizar el compromiso legal de atender esos objetivos sociales ambientales, pero al mismo tiempo les va a dar mucha facilidad de avanzar hacia la sustentabilidad financiera tan necesaria. Cada persona de la organización, las 150 personas, se empoderaron de esa herramienta, lo han utilizado como una herramienta de desarrollo personal. Hemos entendido que esa herramienta no es solo para Triciclos, no es solo para nuestra organización, es para muchas otras. Y hemos ayudado a que exista hoy en día un movimiento global que está buscando que existan en todas partes del mundo empresas B certificadas, Certified B Corporation, en cada continente. Y eso es algo de lo cual nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos. Gracias. 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 Gracias.